Vimos cómo las becas de bienestar apoyan a casi 10 millones de personas, ya vimos cómo la escuela es nuestra, está apoyando a 49 mil escuelas, que por cierto a las escuelas que está apoyando son las de alta marginación y son las escuelas fundamentalmente indígenas. Y ahora que tengamos la posibilidad, en cuanto tengamos un semáforo verde de regresar a clases, ese recurso muchas de estas escuelas precisamente lo están empleando en tener agua potable, porque recibimos el sector educativo con un porcentaje muy alto de escuelas sin agua potable. Otro tema muy importante es la falta de oportunidades para jóvenes que quieren estudiar, jóvenes que quieren prepararse, que quieren hacer una carrera, que viven y trabajan en lugares marginados que no tienen una oportunidad.